¿Una firmita por favor? Sí. Tostador, televisor... Listo. Chao. Qué suerte saber que eres agua en mi desierto. Difícil creer que se acabe con el tiempo. No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad. No hay más nada que hablar, verás. Hoy puedes confiar que yo guardo tus secretos. Si quieres llorar, te daré fuerza y aliento. No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad. No hay más nada que hablar, verás. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, contra la corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy tu amiga del alma. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, contra la corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy tu amiga del alma. No hay más nada que hablar, lo que existe es de verdad. Es verdad, no hay más nada que hablar, verás. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, contra la corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy tu amiga del alma. Un, dos, tres, amigas por siempre. Un, dos, tres, contra la corriente. Yo sé que tú me entregas la calma. Yo sé que soy tu amiga del alma. Un, dos, tres, contra la corriente. 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 Siempre, si puedes hablar, que yo escucharé, que puedes gritar, que te amaré Un, dos, tres, amigas por siempre, un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma, yo sé que soy tu amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre, un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma, yo sé que soy tu amiga del alma Un, dos, tres, amigas por siempre, un, dos, tres, contra la corriente Yo sé que tú me entregas la calma, yo sé que soy tu amiga del alma Amiga del alma Gracias por todo, quiero mucho Nos vemos, pa' Bye Bye